Paso los días y las noches, imaginando besarte No sé si me equivoque, pienso que tal vez llegas a imaginarte Eres quien me quita el sueño, me has llenado de alegría Me muero por ser dueño, no puedo esperar a que se llegue el día Dime que me quieres tanto como yo te quiero, corazón Dímelo aunque no sea cierto, solo me conformo con oír tu voz ¿Qué piensas con tu belleza? Te ha robado el corazón Por besar esa boquita yo no entrego todo ¿Y quién lo pensaría que me cautivaran tus ojitos café? Llegas y te convertiste en mi mayor deseo Hoy es cuestión de tiempo y hoy traigo mi mundo por ti Puesto al revés Esa voz así hermosa me trae de cabeza Difícil de creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!